desde marchena sevilla andalucía aquí estamos con un nuevo vídeo en el día de hoy y en vista de que muchos me preguntáis lo mismo vamos a hablar de si se deben voltear los huevos en los tres primeros días de la incubación no sé por qué pero últimamente mucho más nos hacéis esta pregunta hoy queremos desarrollar el motivo de por qué nosotros personalmente volteamos los huevos desde el inicio de la incubación es más nosotros volteamos los huevos incluso cuando los estamos recolectando y juntándolos para meter todos en la incubadora durante el periodo de almacenamiento ya nosotros vamos volteando los huevos nosotros siempre comentamos a las personas que nos preguntan tanto estas cosas como otras que nosotros no vamos a opinar de las personas que no voltean los huevos en esos tres primeros días tampoco sabemos la base que tiene ese acto ya digo que a nosotros nosotros lo que nos ha ido siempre bien es lo que solemos comentar en nuestros vídeos normalmente solemos recomendar que se dé un mínimo de cuatro volteos diarios hay veces que tenemos que reconocer que incluso hay veces que damos dos volteos al día uno por la mañana y otro por la noche más que nada por cuestión de tiempo y siempre que hablamos del volteo manual de huevos hoy en día gracias a dios hay mucha información por distintos medios y aquí por supuesto en youtube y podemos ver que todo el mundo recomienda mientras más volteos a lo largo del día mucho mejor por lo visto hay estudios que demuestran que si volteamos los huevos 20 24 veces al día una vez cada hora con nuestros volteos automáticos tenemos más garantía de éxito o mayor porcentaje de nacimientos si volteamos menos veces pues posiblemente el porcentaje sea menor incluso hay experimentos en los que no se han volteado los huevos ninguna vez y han llegado a nacer pollitos pero ahí el porcentaje de nacimientos bajo drásticamente qué ocurre con todo esto que cuando incubamos pequeñas cantidades de huevos pues prácticamente ese porcentaje es inapreciable pero si ya nos metemos en incubaciones industriales o incubaciones de nosotros mismos que ya nos vamos por 300 400 huevos pues evidentemente ese porcentaje que antes era pequeño aumenta mucho más y ahora quizás si merezca la pena el mantener todo lo posible las cosas ideales para tener buenos resultados y esos estudios que nos dicen que lo podemos hacer de forma ideal son que desde el principio es conveniente importante voltear los huevos mientras más veces a lo largo del día muchísimo mejor que va favoreciendo el desarrollo del embrión y que si me apuras que en la primera semana el volteo es más importante si cabe que incluso en volteos automáticos donde es recomendable poner el huevo con la punta para abajo es bueno dar una inclinación a un lado y a otro durante ese proceso quizás no tantas veces como realizamos el volteo pero sí de vez en cuando cambiar el ángulo de inclinación por supuesto todo esto encaminado a que el embrión no se pegue a la cáscara y tenga una formación lo más centrada posible en el interior del huevo pero aparte de todo eso y sin entrar ya en tecnicismos favorece la formación por intercambios por digamos su desarrollo dependiendo en la posición que esté dependiendo de la etapa en la que se encuentre y todo lo demás pero en lo que sí coinciden prácticamente casi todas las cosas es que voltear los huevos en la recta final de la incubación ahí vamos a perjudicar al embrión al futuro pollito porque ya más que tener ventajas tendremos inconvenientes porque estaremos al mover el huevo perjudicando al pollito en el interior así todo llegados a este punto os tengo que decir que a mí me gusta de vez en cuando ir mirando actualizando un poquito aprendiendo y así todo como digo he echado un vistazo por todas partes buscando a ver si esto de no voltear los huevos los tres primeros de días de incubación tiene una explicación no y lo cierto es que no he encontrado ningún comentario ningún artículo donde hable precisamente de esto de no voltear los huevos los tres primeros días de incubación casi todo encaminado pues a lo que hemos hablado hoy ya en este vídeo y también a lo que hemos contado en otros vídeos parecidos a lo mejor enfocándolos desde otro punto de vista todos recomiendan voltear los huevos mientras más veces a lo largo del día mejor porque así afinaremos mucho más nosotros ya digo para cantidades de pocos huevos o medianas cantidades a lo mejor 60 70 100 con cuatro volteos al día la verdad es que los resultados son muy buenos por lo menos a nosotros nos han dado buenos resultados pero con todo esto si alguien ha hecho eso de no voltear los huevos los tres primeros días y les ha ido bien pues tampoco tenemos nada que decir al respecto ya digo que cada uno pues va contando sus experiencias y no lo que nosotros digamos aquí tiene que seguirse a pie de letra como como solemos decir simplemente es cuestión de ir probando y si encuentras un método algo que te funcione que a ti te vaya bien pues desde aquí te digo que lo mejor es seguir adelante con lo que nos da buenos resultados porque muchas veces los cambios nos pueden hacer dar un pasito para atrás pero no descartando nunca que todo lo que pueda ser intentar mejorar nunca está de más y eso solo hay una manera de comprobarlo haciendo pruebas y pruebas y haciendo pues todas las pruebas necesarias que nos sirvan para tener más experiencia al fin al cabo la experiencia y el tiempo será lo que nos hará afinar un poquito más cada día en esto del mundo de la incubación a nosotros nos ha pasado a lo largo de muchos años porque por desgracia no había los medios que tenemos en la actualidad unos medios que bien utilizados pues nos pueden adelantar nos pueden abreviar el camino a conseguir buenos resultados en este campo y en otros por muy diferentes que sean pues nada más desde marchena sevilla andalucía como siempre dando las gracias por acompañarnos vídeo tras vídeo y animar los a que os suscribáis a nuestro canal muchas gracias a todos y muchas gracias sobre todo por confiar en nosotros y y y y y y y y y Gracias por ver el video.